Pumas arriba 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 Palmas arriba Cuando vos te vas Cuatro y media yo llego Golpeo con carpusa Y no toro el perro Después de ir la señal Tu mujer a ver contenta Se fue que el guapa chata Comienza la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez Por dejar sola a tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez La guapa chata te va a crecer Y otra vez, y otra vez, y otra vez A tu mujer me la perdé Y otra vez, y otra vez, y otra vez Papagarrón te voy a hacer Y otra vez, y otra vez, y otra vez Por dejar sola a tu mujer Otra vez, y otra vez, y otra vez Otra vez la cerruche ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ey, güey! ¡Ahí va! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Epa, rompecha! ¡Ey, güey! ¿Estás listo? ¡Ey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! Yo quiero tomar Vitamina, yo quiero tomar Vitamina, te compré una bolsa Y estoy piratina, te compré una bolsa Y estoy piratina, yo quiero tomar Vitamina, yo quiero tomar Vitamina, te compré una bolsa Y estoy piratina Me compré una bolsa y estoy pila a pila Mira cómo la palla, mira cómo la cosa la roll y venea, penea la cola, la roll y venea, penea la cola Y los pibes ya pocos que no dejan de mirar como que ella la mueve pa'lante y pa' atrás como que ella la mueve pa'lante y pa' atrás Para las más arriba, para las más arriba Para las más arriba, para las más arriba DJ Beto Ya llegó, ya llegó, reticola ¿Dónde está lo que es lo que le cabe la joda? Ya llegó, ya llegó, reticola ¿Dónde está la piba que le cabe la joda? La palma, la piba, los dedos arriba La joda que empieza a retirar la tele Reticola Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba ¿Por qué mierda no hace palmas, carajo? Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar Me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Tú solo estoy y gracias a Dios De salir, yo no me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios De salir, yo no me encuentro muy feliz Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Esta es la tuya cachadita porque mueva la tolita Meñando la cinturita y yo la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Agachadita, 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 pa' meñando sin parar Cumbia nena, esto es amar Y yo, me parece que a vos te falta jabón Aunque hagas la tonta yo se como son Tengo segundos que no te bañas Se te nota de lejos lo sucia que estas Porque sos la auténtica, la única, pata sucia Esos sos vos, la auténtica, la única, pata sucia ¡Vamos arriba! 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 Me escaté de mi mujer Y con los libres lo vamos a correr Atentos del baile, estamos entretos Y no tengo nada No vamos al pelotero, no vamos al pelotero Pumas arriba, pumas arriba, pumas arriba Pumas arriba, pumas arriba Encontré la solución al problema de la recta Me mantengo en la joda borracha hasta las tres de la mañana A mi amigo el cano le gusta la pata Si te sirve, te sirve, nunca ni se baja Si no me la violé toda la semana La pata no enloquece de noche y de mañana Como no la prepara de ninguna navilla Por eso la balance apaga en su casita A parar, a la comisaría 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 Eso, dale pintada, no se sienten con nada Tus amigos dicen que... Nunca se daña Un sostenido, un patalón y una remera del horror Tú, la colorada Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La bacela con champú Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La bacela con champú Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú La bacela con champú Dile cantina, ¿de qué te la das? Si sos un lanchado, racho y aradá Las chicas del barrio se gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasar Estaba en el baile tomando perne con coca Si me preguntan, la chica le metió una pastilla color rosa La jarra seguía pasando de boca en boca Tareados seguimos tomando esta cara loca Empezamos a ver dibujitos animados Y todo el baile quedó descontrolado Salten todos de la cabeza Salten todos de la cabeza Salten todos de todo el descontrol Salten todos de la cabeza Esta noche no tiene vapor Salten todos de la cabeza 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 con los pibes, mercadino y porquería. Andamos, mercadino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. Andamos, mercadino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. ¡Corre, guachín! ¡Peyba! 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 DJ Beto ¡Peyba! 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 Sabor cagosón, a gozar sabosón A gozar el minería, la negra baila Cuando se mueve sin parar Sabor cagosón, a gozar el sabor cagosón A gozar mi lelula la negra Bailar como se mueve sin parar Dale vida a este ritmo que no pare de sonar Esta base acá comienza y esta cola pa' bailar Esa base la bolita yo la poncho bien atrás La joda recién comienza con el tema sin tapar Sabor, 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 son A gozar, sabor, sabor, son A gozar mi lelula la negra Bailar como se mueve sin parar Bailar como se mueve sin parar